Si vuelvas a ir a ver si, como sueños chucas que volvían, al mirarte te haré la razón. Esos ojos tan bellos que esnubian, con tu trajeta lana calcadín. Como árbitro de tierra suya, un chipeta una hermosa mujer. No enfrentas el lado de mi vida, a Guajaca que debió nacer. Como árbitro de tierra suya, un chipeta una hermosa mujer. No enfrentas el lado de mi vida, a Guajaca que debió nacer. Orgullosa de ser zapoteja, siempre cuidas lo tradicional. El diosa me encanta el oído, con poesía lo haces vibrar. Orgullosa de los sueños no dejan, con sinceras y fuerzas renal. Tus ancestros nunca te olvido, con tu cuerpo no haces que nombrar. Como árbitro de tierra suya, un chipeta una hermosa mujer. Como árbitro de tierra suya, un chipeta una hermosa mujer. Como árbitro de tierra suya, un chipeta una hermosa mujer. Por favor, por favor, por favor. Como árbitro de tierra suya, un chipeta una hermosa mujer. Como árbitro de tierra suya, un chipeta una hermosa mujer. Como árbitro de tierra suya, un chipeta una hermosa mujer. Como árbitro de tierra suya, un chipeta una hermosa mujer. Como árbitro de tierra suya, un chipeta una hermosa mujer. Como árbitro de tierra suya, un chipeta una hermosa mujer. Como árbitro de tierra suya, un chipeta una hermosa mujer. Como árbitro de tierra suya, un chipeta una hermosa mujer. Como árbitro de tierra suya, un chipeta una hermosa mujer. ¡Gracias! 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 Bueno, pues damos las gracias al grupo Newtage por seguir participando en el Fon para Milo desde sus inicios. Y también el Fon para Milo les da un reconocimiento con estas pequeñas cosas, pero con toda el área. Agro de la tierra. Agro de la tierra. Y su producto de la tierra para que sigamos...